Más o menos así, hermano. Esto se llama ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué ser? Le falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto, te voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a ti. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevo hasta el final. Donde algún día mi amor te encontrará. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto, te voy a enloquecer. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Mi corazón, mi amor? ¿Qué debo hacer? Mi corazón, mi amor. ¿Qué debo hacer? Mi corazón, mi amor. ¿Qué debo hacer? Mi corazón, mi corazón, mi amor. ¿Qué debo hacer? Gracias.